El ojo de la encada, vamos a un millonario, que tenemos que ganar, a ver esa encada, que hay una encada, es donde que hay una encada, vamos a un millonario, que tenemos que ganar, a ver esa encada, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!